Ya venimos de regreso, compré estos dos aretitos Y pues como vengo con la abuelita de Aladina, amigos Me viene apresurando el paso todo el día Ahí está la nalga, ya saben, para lavarse la nalga El señor Rogelio es el de la verdura Aquí está el 7-Eleven, el señor Don Pedro Aquí está Don Ernesto echando la hueva Estos también son pudientes, amigos Miren el dicho chamaco, ya se colgó ahí de la ventana ¡Holi!